Me agarró de su p... Se le pudo haber pasado a cualquiera. Se le voy a estar es un profesional. Tiene colmillo. No es que tú seas tonta, Cristina. Te cruzaste con una mala persona, nada más. Gracias. ¿Te digo la verdad? Estoy seguro que el Román hacía negocios en esos videos. Por eso me los mandé al mail para enseñárselos a Rafael y que tomara cartas en de las otras. ¿Se los enseñaste a Rafael? No. Además, el tuyo pensaba nada más mencionárselo. Ya mi tiempo me dio. En el camino me avisaron que los habían encontrado y me vine a buscarlos. No te preocupes. Ni siquiera yo vi completo el video. No me aguanté y, pues, le adelanté. Yo pensé que... que Román estaba tan enamorado de mí como yo de él. ¿Por qué siempre la c... esto va a quedar entre tú y yo? Por favor. Yo no le voy a decir a nadie. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolidó un...